Y es que la delincuencia especializada que ha llegado a Barranquilla tiene características muy singulares. Primero, una cara de huevón. Usted cuando ponga, ve así un tipo que va en el bus y tiene una cara distraída, así, parele pelota, que ese no es tan distraído. Se va analizando. Se hace el pendejo. Si llega al bus una parejita y ve que una de las muchachas tiene una glutamenta bacana para dejarle pelotas antes de la ponedera porque pueden estar cazando. Señor Abel, pero ya esos tipos que usted llama, esos tipos que son bobos, esos pendejos, ya eso no se usa. ¿Y entonces qué se usa? El pendejo no se usa, señor Abel. Ese tipo ya desaparecieron. ¿El tipo de pendejo? Sí, el tipo que es bobo. Ya eso no existe. El pendejo ya desapareció. Ahora lo que queda es... Cañoncitos. Cañoncitos. Sí, señor. Ah, mutipillados. Ah, mutipillados. Mutipillados, cañoncitos de mutipillados. En lo otro, nunca olvidaré la anécdota de Daniel García, un famoso fotógrafo de Barranquilla. Él dice que estaba ahí por la cuarenta y tres, había un desfile y habían dos tipos distraídamente hablando, tomándose una cerveza de lata. Y los tipos hábilmente empezaron a hablar. Dicen, no, no, es que esos no son los coyongos porque es que los coyongos y tal. Y empezaron a decir tres barbaridades de los coyongos. Y Daniel García cuando yo a la vaina dice, no, miren, los coyongos. Y dice, miren, los coyongos, y empieza a dar explicaciones a los cachaquitos. Los coyongos son el fruto de un engaño que hubo, no sé más, no me acuerdo cómo es la historia de los coyongos. Los coyongos son los que atraían a los españoles. Esas son las farotas. Ah, no, esas son las farotas. Esas son las farotas. Los coyongos vienen de... Los coyongos sí son unas aves. Son hijos de una señora traviesa. No, 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 son unas... Son los maridos de las coyongas. El coyongo es un animal, es una avesa. Es un marido de la coyonga. Por cierto, que en la... En el desfile de... Cuando sale la anza de los coyongos, ahí no van mujeres. Claro. Ese sí que fue el que... Ese es el cuento que narraban en el techo y se vino uno a... Sí, se fue. Son los mismos de comparsa, ¿no? Vamos al... Eso no se puede decir por radio, Lucho. Era la comparsa de los de los que se asomaban y se cogían del techo y se cayeron. No, lo que pasa es que... Bueno, voy a ver cómo puedo tratar de referirnos. La voz de la patria fue invitada por el hombre de Lindo Pie, ¿cómo se llama? Jorge Zapata. Jorge Zapata. ¡Un huevo! Tenía el almacén aquí en la 43 con la 72. Orlando Zapata. No, Jorge. Entonces él les dijo a ellos, pues muchachos, yo les presto la sopa, porque de ahí ven todo, transmiten de ahí y me dan la... La coba. La coba aquí, la... Lindo Pie. Y ahí montaron la transmisión ahí arriba. Y veían las carrozas y todo, se veía bien. No tenían que confrontar con la gente. Pero me dice Álvaro Ariza, que Efraín Peña, yo quiero estar allá con el pueblo, el sudor, la maicena, que se sienta, todo. Mamá, en el cable eso, que vaya. Que vaya para allá. Le lleva a la contraria. Y entonces... Ya se metió allá. Aquí estoy con el sudor del pueblo, el carnaval se vive. Y venía la lanza de los coyongos. Por aquí viene la lanza de los coyongos. Y traen un coro, a ver qué dice. Ahí está lo difícil de decir. Metió el micrófono. Metió el micrófono. Y ella dijo, vaya. Cambio allá arriba. Cambio allá. ¿Y la historia de Daniel García? Ah, Daniel García estaba diciendo, no, que los coyongos y tal. Y entonces empezó a relatarle la vaina esa. Es de nada, con tierra y todo. Bueno, los tipos, ya cuando sintieron que el man había acercado, dice, tómate la... La fría. La cerveza y tal. La última. Dice, dice, no, 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 la primera que dice, hombre, como no, gracias, hombre, no se preocupe, no, 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 hombre, hermano, gracias por la información, pan, pan, pan. Y lo convencieron, le dieron su... La dicha de cerveza. Heineken. No, Heineken no era... Klausen. Klausen. Esa es la época de la Klausen. Hombre, tómate la Klausen. Extra seca. Él dice que él siguió hablando de esta Pola Klausen y entonces ya se iba a llevar la vaina a la boca. Pensándolo bien, el otro, él se acuerda que dijo el otro día. Dice que él no sabe, porque tú sabes que cuando te meten por un tanga, tú no sabes si te violan. No, ¿quién va a saber? El partido de hoy es importantísimo. Un partido, esos partidos que suenan a leyenda. Y es que el Junior y Millonarios han protagonizado partidos de leyenda. El último fue el 3 a 3 aquí, pero yo vi un partido cuando reapareció Pachequito después que lo habían medio zafado, un 4 a 2 que es... Es más, creo que votaron a... De ese partido salió Ferreira y Pacheco se ha echado el equipo al hombro más. Ese Pacheco, de los recuerdos grandes que tengo de Pacheco, porque yo ese partido contra Uruguay del 5 a 2 que me dijeron que fue otra faena de Pacheco y yo no lo vi. ¿Y un 4 a 2 contra el Cali aquí? Y un 4 a 2 contra el Deportivo Cali. Partidos de leyenda, uno aquí 5 goles le hizo el Junior al Millonario de Carrizo. Partidos de leyenda que yo recuerde. Los partidos de leyenda que más recuerdo son contra Millonarios en su momento y un partido también que hizo Junior contra Cali en Cali para coronarse campeón en el 80 y el de Santa Fe. El de la América en el Romelio con... El de Copa Libertadores. El de Copa Libertadores de América, sí. Copa Libertadores. Junior eliminado, ¿ah? Un Junior eliminado. Ya, 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 ya estaba eliminado. Pero habían hablado. ¿Ah? Habían hablado, habían tratado de menos válidos. Ese fue el año en que... Fue el año 84 cuando Poncho Rentería dijo allá en Bogotá que Junior era un equipo de menos válidos. Sí. Y el gobernador del Atlántico era Fuachar. Ajá. Y él fue aquí al camerino del Romelio Martínez y le dijo a los jugadores del Junior, les vengo a hablar como dueño del Junior, pero también como gobernador del Atlántico en representación de la ciudad y todo el departamento y la costa. Ustedes tienen que jugar hoy como si fuera el... La final. Sí, el partido de su vida. Y ese día el Junior arrolló al América. Y el campeón era el pedal y hizo mucha, mucha publicidad a ese partido. Sí, pero Fuachar estuvo ahí en el camerino. Pero la gente no se enteró de lo que dijo Fuach. Sí, sí, sí se enteró. ¿Después? Claro. El preámbulo del partido. Eso salió allá dentro del camerino. No, pues te digo que fue el preámbulo que tuvo ese partido. Toda la previa que se hablaron de uno, hablaban de acá. Entonces llenó el estadio siendo Junior eliminado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!